hola mis amigos bienvenidos en un nuevo vídeo espero se encuentren muy bien de donde nos estén viendo yo me encuentro muy feliz y agradecido porque ya estaba viendo la cuenta de youtube ya somos 127 y creo que es un muy buen momento para darles la fecha de cuando vamos a llevar a cabo el sorteo para los que no sepan y no me entiendan a lo que estoy hablando los nuevos suscriptores cuando empezamos el canal habíamos dicho que cuando llegáramos a los 100 suscriptores íbamos a regalar un premio de 300 dólares son afortunados los nuevos porque van a participar en el sorteo espero se lo saquen también vamos a hacer el sorteo el 10 de mayo porque el 10 de mayo porque creo que es una fecha muy importante para todos es el día de las madres y para que le den un buen regalo a su mamá para los afortunados que la tienen yo pues ya no pero este hasta el cielo entonces este creo que si hacen ese regalo va a ser un regalo como yo se lo haga a ella también pero más que nada pues en honor a mi mamá y por eso escogí esa fecha se me hace muy importante entonces la otra cosa también que les voy a explicar es que a la mayoría de los suscriptores por no decir la mitad este no los puedo ver porque sus cuentas son me dice youtube que son privadas entonces hicimos la prueba con una un conocido nosotros activó su cuenta como pública y si lo pude ver en la lista entonces lo que les aconsejo es que para esa fecha que sería antes del 10 de mayo hasta el día 9 más que nada voy a hacer una lista con todos los suscriptores que estén ahí vamos a meter papelitos a una cajita y uno de mis hijos de los más pequeños va a sacar el premio al azar vamos a sacar 3 5 y el quinto va a ser el premiado voy a hacer un vídeo a través de eso y en ese vídeo la persona que salga elegida me manda un mensaje ya sabe que los mensajes son privados este con su información yo hasta que lo leo lo hago público si no yo lo elimino entonces este o nunca se publica para poder para poder ponerme en contacto con él y saber que él es el suscriptor y así este mandarle su dinero a través de el envío pues se da se puede decir a cualquier parte si está en cualquier parte del mundo se puede enviar el dinero entonces recuerden son trescientos dólares muy buenos y espero les sirva para algo más que nada para que hagan el regalo a su mamá porque es la intención de nosotros pero si no espero les ayuden lo que sea pagar un milesito cuando menos o ayudarse con sus gastos este es un gusto y un placer de nosotros ayudarles porque gracias a dios nos va muy bien este estamos llenos de trabajo bendecidos el canal está creciendo gracias a ustedes y gracias a que comparten los vídeos también en este vídeo les voy a decir que si ya cuando hagamos este sorteo de ahí en adelante cuando lleguemos a los 500 suscriptores vamos a hacer otro sorteo de otro premio pero vamos a ver que les vamos a regalar pero creo que va a ser algo de igual similar pero un poquito más ya lógicamente entonces este ya saben hagan sus cuentas públicas para que yo más que nada los logre ver ese día del sorteo ya después si quieren pueden activarla como privada es el consejo que les doy para que puedan participar y los que no pues no tienen mucho tiempo todavía para que activen sus cuentas este ya saben el 10 de mayo vamos a grabar el vídeo en la mañana y este huevo ya por parte de tal no sé pero ya en la tarde vamos a subir el vídeo y eso nos van a dejar comentario el ganador y ahí vamos a ver si de verdad ven en los vídeos o no este esperen el lo que sería el sorteo y muchas gracias estoy muy agradecido con todos sigan compartiendo nuestros vídeos y vienen vídeos muy bonitos y vienen vídeos de trabajo recetas y ese tipo de cosas entonces este vídeo nada más es para explicarles eso por eso es muy cortito pero espero les haya aclarado ya la duda que si vamos a hacer el sorteo no se preocupen si lo vamos a llevar a cabo tenemos todo en cuenta la palabra es la palabra y vamos trabajando entonces este las recomendaciones como les digo para llegar a los 500 comparten el vídeo este los que ven los vídeos sin suscribirse suscribanse para que participen nuestros sorteos y nos vemos en el próximo vídeo ya saben no se los olviden de suscribirse dejarme un comentario cualquier duda nosotros se la resolvemos por un vídeo cualquier pregunta sobre algunos de los trabajos y yo les grabo un vídeo entonces este nos vemos en el próximo vídeo y esperen el sorteo ojalá y tengan suerte y que se los saque el mejor señores nos vemos